La educación es la base del progreso. Considero que leer es un derecho incluso espiritual. María Moliner nació en 1900. Estudió una carrera a pesar de las estrechezas económicas de su familia. Ganó una oposición, se casó, tuvo cuatro hijos, cambió de residencia varias veces, se jubiló como bibliotecaria y murió en 1981. Nunca recibió un premio ni una medalla. No entró en la Real Academia de la Lengua. Nadie hubiera supuesto que esa señora Recoleta hubiera encontrado tiempo, fuerzas y ambición para emprender una de las obras fundamentales de la cultura española en el siglo XX, el Diccionario de Uso del Español. El exilio interior. La vida de María Moliner, de Inmaculada de la Fuente. Hay que aspirar, como ideal, a una organización tal que permita que cualquier lector en cualquier lugar pueda conseguir cualquier libro que le interese. La bibliotecaria que soñaba palabras. La luz solar. Esa luz temprana de todos los veranos contiene una señal. Una consigna tácita que María Moliner atiende sin vacilaciones. Su aparición en la lejana playa anticipa el ritual diario que se inicia en la casa próxima a la costa que habitan María Moliner y su marido, Fernando Ramón, durante las vacaciones. En poco tiempo la luz se extiende sobre el pequeño chalé de la pobla de Monroch, en Tarragona. En la vivienda apenas hay signos de movimiento, pero hay alguien que ya está en pie. María Moliner se acerca con pasos rápidos al cenador, situado junto al árbol que ella misma ha plantado y toma posesión del patio. Sobre la mesa, una gran rueda de cemento, se encuentra el tapete que ha mandado colocar y que gracias a una cinta elástica permanece liso y ajustado, sin distracciones. Esa mesa es su despacho estival. Aquí deposita sus útiles, su máquina de escribir, esa vieja Olivetti Pluma 22 que la acompaña desde hace años, sus fichas, algunos libros de gramática, su tesoro, su memoria, su porvenir. Todo bajo control. Antes de inclinar la cabeza sobre las fichas y cotejar las referencias, pasea su mirada curiosa y socarrón alrededor de una geografía que forma parte ya de su identidad. Hermoso lugar para quedarse a vivir, para soñar palabras y trazar sus sombras y sus límites. Aspiera el aire marino que le llega de la costa, a un kilómetro de la casa. El aroma insoslayable de la naturaleza que la rodea, la presencia latente de sus nietos que, dentro de unas horas, despertarán para vivir una jornada de playa o bicicleta. Siente todo eso, pero sobre todo experimenta un silencio absorbente. Ya está en su burbuja interior, concentrada en su creación, en esa construcción en marcha con tantos detalles por completar y concluir. Nuevas fichas y más entradas que exigen alargar textos acabados. Y todo lo que tal ampliación conlleva. Comprobar etimologías, completar familias, ajustar catálogos. Cogí un lápiz y una cartilla y empecé a esbozar un diccionario que yo proyectaba breve, unos seis meses de trabajo. Y la cosa se ha convertido en quince años. Su trabajo es impagable en todos los sentidos. Ante todo porque es algo esencial, estimulante. Se encuentra en Madrid, donde trabaja casi todo el año o en la pobla, el diccionario va con ella. Es su inseparable compañero desde hace tiempo. Solo ella puede llevarlo a cabo. Todo él está en su cabeza. Pero el diccionario está en vez de en el gran reto. La obra colosal que llegará a su fin algún día con la ayuda de un puñado de colaboradores. Mientras su cerebro trabaja, siente a los suyos cerca. En la cómoda distancia que le permite concentrarse para que su labor de lexicógrafa avance. Y al mismo tiempo se siente sola, segura. Aspira sin esfuerzo el aroma de los pinos mezclado con el aire salado que trae la brisa. La cercana fragancia de eucalipto. La proximidad de la higuera. Apenas presta atención a este perfume que le entrega en silencio en la naturaleza. Ya está trabajando sin levantar la cabeza de sus fichas. Una mezcla de felicidad y responsabilidad. Ella es cerebro y acción. Y ahí está toda la intensidad que siempre ha buscado. Hay que hacerlo bien y hay que darse prisa. Hay que seguir pulsando la máquina. No se puede dejar a medias lo emprendido. Acabará por fin el siguiente verano. Tiene que espabilarse. Ya se ha puesto varios plazos y ha tenido que prorrogarlos. Son plazos que ella misma se impone, que nadie le exige. Aunque sabe que hay ya cierta expectación sobre el diccionario. Una impaciencia contenida. Los suyos respetan su obra, la esperan, pero también anhelan que la cabe. Y que la cabe bien, igual que ella. Solo puede dar por concluida la tarea de una forma. Bien. Convencida. Segura de que no cabe ya más perfeccionismo ni más dedicación. El bibliotecario, para poner entusiasmo en su tarea, necesita creer en estas dos cosas. En la capacidad de mejoramiento espiritual de la gente a quien va a servir. Y en la eficacia de su propia misión para servir a ese mejoramiento. El mediodía señala las horas transcurridas. El sol adquiere cuerpo y presencia y, un rato después, la empleada doméstica empieza a cocinar el almuerzo. Se impone un descanso. El cenador queda listo para el mantel y la familia se reúne en torno a la mesa. La abuela se siente a gusto con sus nietos. En los últimos años, algunos veranos pueden juntarse los trece si coinciden sus cuatro hijos con sus respectivas familias. A María Molina se le olvida entonces que ese es su rincón de trabajo. La familia es uno de sus ejes vitales. Lo fue ella de niña con su familia de origen. El otro eje es la ambición de ser y hacer. Mi biografía es muy escueta, en cuanto que mi único mérito es el diccionario. Podría buscar en mi historia y encontrar algún artículo ocasional publicado en algún periódico, pero nada que pueda añadir al diccionario. Pero si ese diccionario le hubiera escrito un hombre, diría... Y ese hombre, ¿cómo no está en la academia? Pero ahora son los suyos los que ocupan el presente. Ante todo es una abuela cariñosa. Después de la comida vendrá el descanso, la pequeña siesta de todos los días, el silencio reparador. El cenador vuelve a quedar vacío a media tarde. En el rincón predilecto de María Molina reina otra vez la calma. La espera de nuevo. El diccionario, su obra, vuelve a llamarla. El exilio interior. La vida de María Molina, de Inmaculada de la Fuente. Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Universidad Politécnica de Madrid. Mucho más que libros.